De inmediato escuchamos palabras del Fiscal General de la República, Tarek Willem Saab. Buenas tardes, tengan todos ustedes, pueblo de Venezuela, medios de comunicación presentes, tanto nacionales como internacionales. Este Ministerio Público, que ha mantenido una ardua, valiente y sistemática lucha contra los flagelos que atentan en contra de la estabilidad democrática, la paz de la República, la decencia nacional. Particularmente hemos dado balances muy importantes en relación, por ejemplo, al combate al narcotráfico. Uno de los flagelos, o tal vez el peor flagelo, que azota a la humanidad. El día de hoy, en relación a esta lucha implacable que hemos mantenido a partir del 5 de agosto del año 2017, cuando fuimos designados Fiscal General de la República por la Asamblea Nacional Constituyente, y ante las graves evidencias hechas ya públicas a nivel mundial en las últimas horas respecto a la vinculación del ciudadano Juan Guaidó con el grupo narcoparamilitar, conocido como los rastrojos, este Ministerio Público ha decidido abrir una investigación penal. Y los medios de pruebas saltan a la luz pública. Yo quisiera muy brevemente, por ejemplo, mencionar lo que publica el diario El País de España, un diario que nadie pudiera para nada calificar de cercano al Estado venezolano, todo lo contrario. Y vean ustedes cómo el diario El País de España reseña esto que ya brevemente estoy mencionando. Dice aquí, unas fotos en las cuales no solamente se vincula al ciudadano Juan Guaidó con este cartel asesino, los rastrojos, sino también al propio presidente Iván Duque. O es que el presidente Iván Duque no sabía que en esta zona de la frontera colombo-venezolana operaba esta organización asesina, que vamos a dar algunos detalles de sus tropelías en contra de la paz pública tanto en la frontera colombo-venezolana como en la propia nación colombiana. Aquí se puede leer, unas fotos con narcos en la frontera disparan las acusaciones contra Guaidó y Duque. Un escándalo mundial. Igualmente, quiero reseñar, vean ustedes aquí, el diario El Espectador de Colombia. Aparecen igualmente las fotos donde Juan Guaidó, así mismo, Juan Guaidó, simple y llanamente, con narco-pala militares en la frontera colombo-venezolana. Si acercamos más la fotografía, algún irresponsable por ahí dijo que estos eran admiradores de este sujeto Guaidó y que lo vieron caminando por la frontera, por esas trochas y supuestamente porque lo admiran a sí mismo, son fans de él, fans, youtubers de él, agarraron y se tiraron estas fotos. Por supuesto, ese cuento no se lo cree nadie. Como no se lo cree ni El Espectador, no se lo cree ni El País de España y obviamente no se lo cree la opinión pública mundial. Nosotros queremos reseñar un poco, porque la gente tiene que saber quiénes son estos sujetos. Qué banda criminal ya popularmente difundida es Los Rastrojos. Son una banda criminal conformada por disidentes de la Autodefensa Unidas de Colombia, nada más y nada menos que aquel grupo paramilitar que se desmoviliza en el año 2006, pero eso fue un parapeto. Se desmoviliza para mutar en este poco de grupos de criminales a sueldo, aliados con el Estado colombiano, con el uribismo, con el santismo y ahora con Duque, que es un títere de Uribe, y que trabaja actualmente, vean ustedes con quién, con el narcotráfico colombiano y con el cartel de Sinaloa mexicano. La policía de Cúcuta, nada más y nada menos, confirmó que las personas que aparecen en las fotos son los líderes de este grupo criminal. Aquí vuelvo a colocar. La propia, el propio Estado colombiano, la propia policía colombiana, señala que estas personas que aparecen con este sujeto, aparecen como líderes de este grupo y se llaman Alberto Lobo Quintero, alias Brother, quien era uno de los delincuentes más buscados de Colombia, y John Jairo Durán, alias Menor, segundo al mando de esta organización. Es decir, estos youtubers, estos admiradores, estas fans enamoradas que estaban a la espera de ver a este sujeto peligrosísimo, ya vinculado al narcotráfico, para tirarse una foto con él, nada más y nada menos son uno de los criminales más peligrosos de la nación colombiana. Y él no lo sabía. Por supuesto que ese cuento no se lo cree nadie. Hay videos ya, incluso que se difunden, de cómo fue esta persona ingresada ilegalmente en territorio colombiano. Estas personas se encuentran detenidas tras integrarse a las autoridades colombianas en junio, en medio de una guerra interna de la banda. Se le señala por delitos de narcotráfico, asesinato, extorsión, concierto para delinquir, uso de armas de guerra, entre otros. Cito al senador Gustavo Petro, ex-candidato presidencial a la República de Colombia. Él ha informado, una persona a quien conocemos y es un defensor de derechos humanos, él ha señalado que esta banda tiene inclusive una casa dedicada al descuartizamiento de personas en Puerto de Santander. Los colombianos llaman coloquialmente a este tipo de mataderos humanos casas de pique, imagínense. O sea, no solamente se dedican ellos al narcotráfico, sino también a descuartizar seres humanos en esta zona conocida como Puerto de Santander. Por lo tanto, no se trata de una simple foto, no. Wilfredo Cañizales, lo voy a citar, una persona que merece todo nuestro respeto, un defensor de derechos humanos de Colombia. Ojalá, por él haber sido el principal promotor de esta denuncia, su vida no corra peligro. Advertimos de ello, como defensores de derechos humanos que hemos sido desde el año 76, cuarenta y tantos años de lucha, advertimos sobre este importante activista de derechos humanos porque ha sido tradición en Colombia matar defensores de derechos humanos, matar activistas agrarios, matar luchadores campesinos, asesinar candidatos a la presidencia de la República, alcaldes, gobernadores, senadores. Y bueno, cito a Wilfredo Cañizales, quien es director de la Fundación Progresar en Norte de Santander, quien informó, oigan bien esto, que la entrada de Guaidó a Cúcuta fue por Puerto Santander, donde está esta conocida matadero humano, casa de pique, para este grupo de los rastrojos asesinar en masa a quienes sean sus incómodos prójimos. Esta entrada, hecha vía Cúcuta por Puerto Santander, fue coordinada, dice Wilfredo Cañizales, por miembros de los rastrojos. Los habitantes de la frontera denunciaron que los delincuentes les obligaron a encerrarse en sus casas, hasta que Guaidó fue recogido en agua clara por otro tipo de sujetos. Es decir, está confirmado que prácticamente el grupo paramilitar Los Rastrojos aplicó un toque de queda, un toque de queda durante un día entero, durante las 24 horas, dicho por los propios habitantes de esta frontera, donde denunciaron que los obligaron a ellos para que este sujeto Guaidó, hoy vinculado nada más y nada menos que al narcotráfico colombiano y a los paramilitares colombianos, pudiera pasar a lo que se llamó el cucutazo, nada más y nada menos que una revuelta que finalmente terminó en robo, en sevicia, en prostitución, en tráfico de todo tipo de estupefacientes y en todas las denuncias que hemos conocido de desertores de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana en un número superior a 300 que los dejaron como bendigos luego que les prometieron Villas y Castillos en las calles de Colombia. Es impensable entonces, señores, tener un dedo de frente luego de esta denuncia que hace Wilfredo Calmizales, quien merece todo nuestro respeto como activista de derechos humanos y los medios de Colombia, los medios del mundo entero, suponer que fue una simple fotografía de unos fans enamorados que quisieron tirarse una foto en la frontera con este sujeto. Imposible. Puesto que ahora cabe la gran interrogante. Y es una hipótesis de investigación. ¿Sabía el gobierno de Iván Duque de que estos paramilitares narcotraficantes del grupo Los Rastrojos iban a ser las guardias de honor de este ciudadano Guaidó para entrar ilegalmente a Colombia? Nosotros pensamos, o podemos suponer que sí lo sabían. O sea, entregaron la... Fíjense, entregaron la custodia de este ciudadano Guaidó para entrar a Colombia nada más y nada menos que a un grupo paramilitar criminal. No es ninguna sorpresa puesto que Colombia tiene una fama planetaria y global de ser un narcoestado cuyos miembros principales para usted ser candidato a la presidencia de la República y ganar una presidencia como ocurrió con Uribe o para ganar alcaldías o gobernaciones o tener curules tiene que tener una conexión muy poderosa con grupos de narcotraficantes. Por lo tanto, esa hipótesis de investigación es muy clara. Sabía el gobierno de Iván Duque, el presidente Iván Duque, que la entrada ilegal de Guaidó a Colombia iba a estar supervisada, protegida y totalmente armada, pues, por este grupo criminal conocido como los rastrojos. Igualmente, quiero señalar que una de las personas que aparece en la fotografía no está con una cámara fotográfica para hacer turismo, anda armado. Entonces cualquiera diría y eso no lo sabía el ciudadano que se fotografió con él. Es decir, evidencias sobran, medios de pruebas sobran al respecto. Sin embargo, yo quiero agregar ahora otro detalle que tiene que ver con Venezuela, con la justicia venezolana. En marzo de este año fue detenido en Valencia, Estado Carabobo, uno de los líderes de los rastrojos quien se encontraba en nuestro país de manera clandestina. Esta persona se llama Wilfrido Wilfrido Torres Gómez alias Neco. Esta captura fue posible gracias a las pruebas, a la delación aportada por Roberto Marrero, jefe de despacho de Guaidó tras su detención. Es decir, que no solamente fue la entrada ilegal, la supervisión, la custodia de los narcotraficantes de los rastrojos en febrero para apoyar a este ciudadano de Guaidó en su entrada de Venezuela a Colombia. No. Luego en marzo, según delación de Roberto Marrero, jefe del despacho de Guaidó, se hace posible la captura de Wilfrido Torres Gómez alias Neco, repito, uno de los líderes de la banda paramilitar, narco, paramilitar conocido como los rastrojos. Según las autoridades colombianas, en el año 2011, este hombre asumió como máximo cabecilla de los rastrojos manejando el negocio ilícito del contrabando de gasolina y ordenando extorsiones así como coordinación de envíos de drogas a la zona de la frontera. Este sujeto que está hoy detenido en Venezuela por haber cometido estos delitos y que guarda según, repito, pruebas aportadas por Roberto Marrero relación con este equipo del ciudadano Guaidó. por lo tanto pudiéramos concluir como hipótesis central que las fotos de estos criminales con el ciudadano Guaidó confirman la hipótesis de que él y su entorno mantienen relación con estos grupos criminales. Por lo tanto, ya para terminar, hemos comisionado al fiscal 27 nacional contra las drogas para que realice la investigación correspondiente y determine los nexos de estos narcos paramilitares con organizaciones y personas que hacen vida en el país incluyendo al ciudadano Guaidó. Muchas gracias. La foto, por favor. Llévatelo.